Incertidumbre es lo que siente esta madre. Hace aproximadamente 10 días le robaron la silla neurológica de su hija Valentina, mientras recargaba combustible en este servicentro de la ciudad de Vallenar. Silla que dice es fundamental para el diario vivir de la joven que padece una compleja escoliosis, la cual fue diseñada especialmente para ella y que obtuvo mediante un programa de Cenadis en el año 2017. Es una silla neurológica con bastante beneficio para mi hija, además de que se reclina a unos 140 grados más o menos, también tiene cojines que son anti-escaras, tienen una estabilidad que necesita mi hija para la escoliosis y además para la epilepsia que la queja. Una situación que la tiene complicada. Si bien Valentina por el momento está usando una silla prestada, esta no cumple con sus necesidades. Por este motivo inició una campaña solidaria para comprarle una nueva, cuyo valor supera el millón de pesos. Yo hice una campaña a través del Facebook, que es para apoyar a la causa de comprar una silla para Valentina, además de esperar alguna respuesta también del colegio de mi hija y también amistades, familiares, esperando que todos con un granito podamos lograr tener de nuevo una sonrisa en la Valentina. El gran anhelo de esta familia es el bienestar de Valentina, quien es la alegría de este hogar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!